Bueno, yo estoy pidiendo informes sobre esta situación muy grave que se ha dado en Salta de 13 policías que cometieron apremios ilegales en el boliche Pecas, afuera del boliche Pecas. Bueno, el hecho es muy delicado. También está, por supuesto, la responsabilidad del bolichero porque este hombre fue golpeado en el estacionamiento del boliche, donde había también presencia policial. Y así que estoy pidiendo informes sobre las actuaciones del Ministerio de Seguridad al respecto y en qué condiciones están ahora estos policías si siguen trabajando. Después también presenté un proyecto de declaración sobre el tema del gas, donde estamos solicitando que se condone todo lo que se tiene como si fuera una deuda, digamos, de los consumidores salteños. Y esto, bueno, lo enlazamos con el trabajo legislativo de Pablo López, que es diputado nacional, porque él lo va a solicitar en el Congreso Nacional. ¿Una espera favorable de estos temas que estás planteando? ¿Una resolución favorable? Y ojalá que sí. A veces cuando tocamos temas que tienen que ver con la responsabilidad de la policía, son rechazados o enviados a comisión estos proyectos porque en Salta, lamentablemente, hay una suerte de inmunidad política hacia el jefe de policía, Marcelo Lame. ¿El tema del narcopolicía has hecho algún planteo, ya desde la semana pasada y hoy también? Sí, yo hice el planteo de una interpelación que venga el Ministro de Seguridad a responder acá, porque lógicamente la policía no se manda sola. Todo depende de una dirección vertical y de órdenes, entonces acá es crucial la responsabilidad de los jefes. Este hombre, bueno, solamente suspendieron de su cargo al jefe del 9-11 de Orán. Pero tienen que haber más vínculos, el narcotráfico no se lleva adelante con una sola persona audaz. Bueno, no quisieron, este proyecto pasó a comisión, cuando no hay nada más que se le pueda agregar al proyecto, o sea, tiene que venir y responder. Además está previsto en la propia Constitución y en el reglamento que vengan los ministros. Hay propuestas del Partido Obrero en algunos consejos deliberantes del interior, han pedido la moción, si no me equivoco, en Irigoyen y en Orán, ¿es así? Sí, es así, porque la camioneta está partió de Irigoyen, de Orán, es una camioneta del 9-11, y además entendemos que es necesaria la separación de su cargo de Marcelo Lamy para poder llevar adelante una investigación en regla. Acá se ha visto siempre que es casi imposible que la policía se investigue a sí misma, y si acá se tienen que determinar las responsabilidades de todos estos mandos, no lo va a hacer la misma gente que está involucrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!